¿Te imaginas ir caminando tranquilamente por la calle y que de repente se abre un hueco en la tierra y te traga de la nada? Interesante, ¿no? Pues esto le pasó a una jovencita de la China. ¡Veamos a continuación! La escena no puede ser más corriente. Una joven camina por la calle en China. Pero sí es extraordinario lo que sucede a continuación. El hueco, que aparece de un momento a otro, se generó por una corriente de agua subterránea. Para esta adolescente de Xi'an, en la provincia de Jiangxi, el suelo desapareció bajo sus pies. Un taxista que la vio se acercó para ayudar. Bajó hasta donde estaba ella, agarrado de un cable. Wang Wei dice que la chica estaba inconsciente cuando llegó, pero con un sacudón logró reanimarla. Le hizo compañía hasta que llegaron los oscorristas. Pero la escalera que bajaron generó más desprendimientos y la joven gritaba de miedo, recordó Wang. Aturdida, pero sin lesiones aparentes, finalmente fue rescatada junto con su solidario acompañante. Wang Wei dejó que la chica saliera primero, pero le llevará algún tiempo recuperarse de la experiencia. ¿Te has imaginado alguna vez que a una persona le caigan dos rayos en fracción de segundos y que quede vivo para contar el cuento? Veamos a continuación el siguiente video. Mucha atención. Empieza a llover en una ciudad de China. Pasa una pareja y luego al sujeto le cae un rayo. Quedó tirado. Los segundos pasan angustiosamente hasta que empieza a moverse. Se sienta e intenta recuperarse. Se toca la cabeza. Se levanta muy adolorido. No da ni diez pasos. ¡Y le cae otro rayo! Quedó tirado al lado del camino. Apenas alcanza a ver y sí, está vivo. Está muy desconcertado. Las posibilidades de que te caiga un rayo son una en setecientas mil. Pero dos rayos ni siquiera es medible. Pero véalo irse. Este es el primer impacto. Y este es el segundo rayo. De este hombre, nada se sabe. Hay escépticos que piensan que el video es falso. Pero las imágenes congeladas son el argumento de quienes sostienen que es verdadero. Una niña autista de tan solo seis añitos se sube a un aire acondicionado en un tercer piso. Y agarra su vestidito como paracaídas y se echa al vacío. Veamos a continuación lo que ocurrió. ¡Corre video! Este hombre es Stephen San Bernard, un conductor de autobús neoyorquino de 52 años que se ha convertido en todo un héroe. El lunes 16 de julio vio como una niña de siete años estaba de pie sobre un aparato de aire acondicionado, a punto de caer desde un tercer piso de un edificio de apartamentos de Coney Island, un barrio de Brooklyn. Logró amortiguar la caída de la niña. Eso es correcto. Una joven joven que los niños estaban llorando. Yo miré y vi a una pequeña chica en el aire acondicionado. Me ríe hacia allá para ver lo que podía hacer. Me noté que ella estaba bastante alto y yo solo estuve conmigo. El salvador de la niña señaló que estaba bailando y sonriendo, inconsciente del peligro que corría. Según señala el diario New York Post, padece autismo. Saltó al vacío sujetando con sus manos los bordes de su vestido, como si fuera una paracaidista. Las imágenes de la caída fueron captadas en vídeo con un teléfono por este chico. Y ya para finalizar nuestras notas curiosas, si tu mascota se siente estresada, te recomendamos al siguiente fisioterapista. ¡Veamos! ¡Veamos!